¿A dónde iremos a parar? Hoy, al despertar, veo un mensaje en mi celular de un comunicador Sí, de eso, de eso mismo, Julio César de eso que llaman bocinas el gobierno y me testé a Peter Jiménez Danilo Medina va para la calle ¿A buscar qué? A pasar vergüenza a hacer el ridículo como Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño que están abucheando a las personas donde quiera que van les sacan los camiones de la social les voy a mostrar un nuevo video para que ustedes vean cómo es que está Señor, el país no quiere más el PDD Mira que el mismo Danilo llamó a los PDDistas señoritos Ustedes saben lo que son señoritos ¿Verdad? Bueno, se los va a dejar ahí Querido amigo comunicador La próxima vez Te quiero ver el 5 de la tarde Después de las 5 de la tarde porque a esa hora como dice el torito el PDD se murió Yo soy Peter Jiménez comunicador y esto es Bájale al Rocho Seguimos Ahí está el baño, tiró a la calle Ahí está el baño, tiró a la calle No queremos más PDD No queremos más PDD No queremos más PDD No queremos más PDD Se tiró a la vista del baño a la calle Se tiró a la vista del baño a la calle No quiere PDD Sóltame para allá porque no hay luz pero está llena la calle Mira, mira, mira como que están Mira como que están compadre Mira, mira Mira, pero como quiera se van Están desesperados Están desesperados Mira, mira, mira Como quiera se van Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora Mira Oye, pues caído Mira